Bienvenidos a una emisión más de Team Toys Garage y el día de hoy pues vamos a abrir todo este puño de carritos que están aquí Yo creo que sería el sueño de todo niño que algún día alguien nos regalara todo este puño Miren nada más, todo lo que vamos a abrir el día de hoy, Greenlight, M2, por ahí vienen algunos supers Entonces pues vamos a empezar, ánimo viejo, fierro pariente Ahora deshacer que este puño No me haces así de que lo pongo las llantas, hay que ponerse las llantas con caldo Muestralo así Siguiente, ánimo Es noche, ya tengo sueño Si no, no nos paga YouTube, si no abrimos carritos, mándenos un donativo, ayúdenos a que crezca el canal y a que comamos una calidad por el amor de Dios Por favor, póngale un like, un dislike, póngale dos heridas, lo que sea De las maneras, aquí el chiste es hacer con gente, el chiste es que nos pague YouTube Este Chase, para algunos abrir un Chase es como una mentada, pero pues aquí le estamos dando cuello a todo de una vez No sé cuántos caros sean, pero son muchísimos, son muchísimos ¿Quién sabe cuántos serán? Ahorita yo llevo por lo menos abiertos cinco Este niño lleva como tres, cuatro Vamos a ver ¡Ah, no, mira! Oh, de peras Una cumbia, una cumbia colombiana Vamos echando la batura por un lado Miren nomás este, bonito Es que es, hay caros bien, bien chidos, la neta ¿Cómo está como? Esa, esa, esa está bien bonita, la neta Se me imagina en el coleccionador Maldito vicio Si por ahí alguien conoce un anexo de coleccionistas Por favor, ponedlo en los comentarios Me haría mucho bien, me haría muchísimo bien El anexarme, no sé, unos dos, tres, cuatro, cinco, seis meses Para ya no recaer en este vicio Pero, pues yo creo que no han de existir De hecho aquí salió una tarjeta de Garbage Pages Nada más, qué bonita estaba para la colección también Vamos a abrir esta cumbia Esta está chida Pero la que acaba de... Hombre, tú estás muy salvaje Entonces este nomás es la... Estos son de los que me quieren cortar algo con un martillazo Ten, ahí está, ya se liga Este se supone que se puede quitar esta cosa de acá arriba Ahí está, miren Ay, trae refacción Ah, traes dulcecitos A ver, Rubén Dirígete a mí como amo y patrón Este lo vamos a abrir Bueno, este cuando aventamos la bolsa También se cayó Este vamos a... Por aquí está un desarmador Este lo puso ese niño Ah, está allá atrás Ahí está atrás ¿Para qué necesita el desarmador? Para botarlo de aquí, niño A ver si lo necesito Mira Mira ¿Esta también? También ¿Esta también? Sí, también Todo lo vamos a abrir Bueno Ahora se nos adelantó una vida Pero no van a ver los reyes magos Van a decir Se sostiene un montón de carros Salchile canal Esto otra allí también Ahorita la abrió este niño Y esta creo que también se le bota Mánde Y como este está con un recadito No sé Es que tiene antibacterial Vamos a ver el coronavirus Ah, qué bonito Esperen, esperen Vamos a Vamos a ver este otro Que acaba de abrir Ah, ya se me perdieron Estos M2 Muy bonitos Abren el cofre Ahorita les vamos a hacer unas tomas Ya de cerquita a todos Pero ahorita mientras Estamos haciendo esto Estamos haciendo este Disney Ah, así que Yo creo que si de niño Me hubiera tocado Como a este niño Abrir todos estos carritos No hombre Me hubiera dormido La noche de estar Velos y velos Tú si te duermes O mañana hay que trabajar Ya voy a salir de la escuela Ay, suertudo Ya nos vamos de vacaciones Por Navidad Por Navidad Que no sé No vamos a ir a ningún lado Sinceramente De hecho, pues vamos a estar trabajando Así que ahí vamos a estar recibiendo En la tienda Cartitas de los reyes De Santa Claus Así que váyanos a dejar ahí A la tienda Que ahí hacemos pedidos Para los santos reyes Y para Santa Claus Ahí recibimos cartitas Recibimos de estos Llamados de niños En Team Toys Garage Aquí en el lugar En donde vivimos Qué bonito Mustang este La metal La metal O de perta A ver, sabes qué Bueno, pues lo siguiente Que vamos a hacer Es empezar a destapar Todo este puño De carros Que pues se nos adelantaron Los reyes magos Ya el día de hoy Llegaron a este puño De cosas Que pues vamos a ir abriendo Así que mi asistente Por favor Da los honores Y abre el primer vehículo Bueno, yo también Lo voy a poner a abrir Ah, venga Se me quedó Ahora bien Ok, comence Bueno Bueno, pues vamos a empezar A abrir todo este puño De cosas A ver Esta sí que está difícil Siguiente Este del padrino Aquí está muy bonito Más o menos No manches La Catolina Dijo el meme Vamos a abrir Seguir abriendo Este puño de cosas Este Escort Creo que se hizo un Escort Es de Cosworth Los 10 años en Harvard Han dado productos Para hablar el inglés Pero machín A ver Este abrí la cofre Creo que no Bueno Es este Este es el bonito Ya se va llenando aquí De hecho, este super También estaba Este ya estaba abierto Para que diga que lo abrimos Este sí va abierto Es el Flash Este está abierto Este otro también ya estaba abierto Es el Mustang De 007 De Retro De Hot Wheels Ese Escort También está muy bonito Ese negro Aquí está la grúa De Rapid y Furioso También De Hot Wheels Todo esto no lo había mostrado Porque apenas llegó Este otro Funko Pop Estos son Pops nada más De Hot Wheels De este FPLQ Nada más que La gente loca Tonta Ya lo quitó Que cualquier acoso Hacia las mujeres No También ustedes No se pasen de lanza Es una caricatura Si no las están violando Entonces Siguiente Peggy También es de Hot Wheels Muy bonito carro También es Pop Esa camionetita Ahorita la abrimos Ahorita la sacamos De su empaque Este otro Lo abrió tras de cámaras Este niño No se aguantó Todo esto es gomas ¿Eh? Todo esto es gomas ¿Dónde está el papel de este? Ah, aquí está la tarjeta Y todo De Fórmula 1 Y por aquí Entre todo este Cosas debe de haber Pues su empaque Esta otra Boulevard También ya estaba abierta Pero pues también Va a salir en este video Porque todo venía en esta caja Este Lowrider Que trae suspensión También Miren Déjenme alzárselas Ahí está También trae suspensión Este también Muy bonito auto También ya venía abierto Ese Mustang Ese está bonito De hecho aquí tengo otro Exactamente igual Que el que acabas de abrir A ver Préstame Mira Aquí están dos Mustangs Iguales Ahí están Ahí se ven Igualitos Así que hasta repetidos Tenemos hasta para cambio Ahora sí Vamos echando la basura De este lado Este otro Lowrider También Que yo ni sabía Que era Lowrider Este era el cofre Este ya venía abierto Ya era luz Pero Pues la neta También venía en este paquete Vamos echando toda la basura De este otro lado Para ver que es lo que nos queda Un Ibi Que también venía aquí A ver ¿Qué más nos queda? Sí, es cierto un Ibi Este Vamos echando la basura De este otro lado A ver Siguiente Vamos a abrir Esta Mira que es la basura Que está Sí De verdad Esta otra Que es de la policía De Nueva York Muy bonita Este otro carrito Que ahorita también lo sacamos Esta ya la sacamos Qué bonita Se ve afuera La neta Se ve más bonita Afuera esta Que adentro Como que no luce De acá por ahí Se ve un animalón De un animalón De camioneta Bueno A ver Vamos a continuar Vamos a echar La basura Para este lado De acá De hecho ya está Impresionante Donde tenemos Todos acomodados Pero pues ahorita Vamos a intentar Este Coswills También ya venía aquí Ya venía abierto No, no te la vas a dejar No, esa de la muerte No me gustó No digas eso Es la verdad Me gustó Si no me gusta Cómo me la voy a dejar A fuerza Ahora tú comete La verdura A fuerza Bueno Este Este Golf También La Golf O el Golf Como le gusten llamar Muy, muy bonito También Siguiente Está muy bonita A su precio 220 Más fracos Pero también Le vamos a dar Nos vamos a llevar Nadita Así que Mejor de una vez Vamos a darle A todo esto Yo creo que nunca En mi vida había Habierto tantos carros En un solo Momento Y la neta Por eso quería Que lo grabáramos Porque Yo creo que son Como 50 carros La neta O más Son muchos más Miren nada más Esta Outer Rain Que se le quita también El toldo Y esta si se va a quedar En la vitrina La neta Que bonita Quizás si Se parece a la Monster Muy bonita Así que Ahorita vemos Esta es la parte Que no sabemos Si nos la dejamos O no No más ponle este Mira porque se pasa a quebrar Y no es ni para Dios Ni para el diablo ¿Para dónde va este? ¿Para tu amiga? Exacto Si no es como Ponerse los calzones Al revés Pásala Aquí está Se voló Ah Sabra Dios ¿Qué es eso? No sé Esta siguiente Garbage Pail Kids Un bocho Un bocho De Acapulco Acuérdate De Acapulco María bonita María del alma Canto bien bonito ¿No? No Siguiente Next Bonita combi De Garbage Pail Kids Recordemos que a mí me encantan Las cosas de Garbage Pero en este caso Me gusta la combi Pero me gusta más La tarjeta Creo que Este parece como Aquí También se lo puedes quitarte Vamos a quitarle La tarjeta Está libre Y viene con su tarjeta También También la voy a meter A mi álbum No, si ya no me acuerdo Ah, mira No, está chido No, está chido Se le quita Siguiente Este Racing Champion Vamos a ver Sí, Racing Champion Que viene cromado Ahora este Viene cromado Y trae llantas de goma Sí, sí trae llantas de goma Se le abre el cofre Y está totalmente cromado Mira nada más Este, qué bonito Es que luego hay empaques Que están bien horribles Y los apea los carros Yo creo que estos son de los carros Que se ven mejor abiertos Este otro también Que ahorita sacó este niño No sé si abra cofre A ver Ahí está Si lo abre Muy, muy bonito Entonces A ver Vamos a seguir abriendo carros Este no necesita la navaja Este así solito se bota No, no necesito Un cajito de abajo Miren Ahorita también lo zapamos Nada más Esperen tantito Vamos a zaparlo de su Basecita Esta del abuelo de los Monsters También igual ya abierta Muy bonito carro En emblemática De esta serie Vamos a abrir este de Formula 1 También Va para afuera A ver Válgame Cristo Redentor Nada más si vieran Cómo va la fila de carritos Ay no man Me dio a mirar Vista que la vean Se van a quedar Vea Seis La neta Entonces Este otro de Formula 1 También Está chido para los que les gusta Formula 1 A mí yo no soy muy fanático De ellos Pero Ahí está Exacto Pues ni se crean Que son tantos Sí ya casi Les están dejando Y alguien me robó De aquí no va a salir nadie Hasta que me entreguen Mi tarjeta De los Garbage Pay Kids Sácala carnal Ya no la tengo Vamos de allá de mero Y zapalapa Acá está Ya Ya me está Se bañando Bueno que aquí Tiene otro tipo Jeep Que también se le quita Esto es el mismo Que mira La cuestión La verdad Ese lo tenemos repetido ¿Verdad? ¿La tenemos repetido? Bueno Sí Repetido no repetido Aquí está otra vez Entonces A ver A ver Ahí está Este Jeep Que se le quita también El toldito Queda chido Continuemos Prosigamos Con esta cumbia Esta cumbia A ver Lo muestro Esta cumbia Vamos a abrir también ¿A cuál? Esto que Te dijiste Como tipo aquí Sí se le puede abrir ¿En dónde se le abre? Qué bonito miren Ajá Vamos a hacer otra Y por último De esto Sale Ábralo Creo que ya fueron todos Son muchos Pero Ah no acá tenemos más Miren y este también llegó Ya abierto Este que es de Scooby-Doo Está bonito también Llantas de goma Es de los Ojos Acá queda una camioneta Es una camioneta De estas altas De gallada Vamos a darle Moche también Vamos a darle Moche Nunca nos fallan Nuestros saca ojos Esta me parece A la que tenemos Tenemos uno parecido ¿Verdad? De Rápido y Curioso Qué bonita Se ven afuera del empaque La neta Yo creo que las demás Este tipo de marcas Lo que deberían invertir Más que No sé No sé ni qué explicarles Pero Deberían de invertir Más en las tarjetas En los blisters Que serían más llamativos Como Hot Wheels Porque Son piezas muy chidas Pero que hasta que las abres La neta es cuando Cuando lucen Y por último Nos llegó repetida Esta camioneta Vamos a abrirla otra vez Vamos a abrirla Con el saca ojos No mejor Acá Esta no la pudimos armar Ahorita la armamos En el video A ver Vamos a ver Qué rines Trae Otra Y otra ¿Qué? Ah, mira Oh, de veras Qué bonito Y los otros juegos de rines Nos robaron unos Unos rines Aquí está uno En el mero defectuoso Ok Mira, mira Mira Oh, qué bonito Estos TN2 Pues nada más es meterle Un palito Pero un palito No, le queda grande Y le queda chiquito Entonces, como A ver Ahorita hay que armarlo Ah Le sale por otro lado Nada Ay, ay, ay Mi asistente Se acaba de hacer un chipote En la frente No ¿Tú? Tú, tú, tú Tú, tú, tú Vamos a ponerle Estas llantitas Porque miren Estas vienen desarmadas Y hay que ponérselas ¿Alguien se le cayó a este? Ay Qué miedo No, ese que Así O sabe cómo se le pondrán No tengo paciencia Para esto Luego veo que los videos Hacen unos gustos Bien perrones Y luego digo No hombre Yo me encantaría hacerlo No, yo qué paciencia Voy a tener que andar Picando, poniendo, quitando Se me va a estar la broca Hasta el cofre Y Olvídate Y También Vamos a Ponerla Ahí está Creo que ahí está No Cuando Entonces estas cosas Hay que hacerlas Con paciencia Con tranquilidad Con amor Con todo Porque pues si no No entran estas cosas Ya le puse unas Siguientes Ya yo creo que Ahí está Ya vemos A ver qué Ya todo niño Casi Casi No No Casi De carritos Muy bonitos Mira tu ruta Esta pila Está saliendo el gorro Y así Ahí está Bueno pues vamos a ver Cómo quedó Nuestro tiradero No me puedo ni parar Ya está Traigo Colgando por acá Pedazos de basura Así que vamos a ver Fue como quedó Todo el puño De basura Que acabamos De dejar Por estar abriendo Todo este Puño de carros Que en un momento Les voy a mostrar Por aquí anda Este niño Todavía recogiendo Ya tiró Ah no Fui yo El que tiró El micrófono Pero vamos a ver Los carritos Bueno y así es Como quedó Toda la colección De carritos Desde Super M2 Greenlight Todos 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 los carritos Que abrimos Aquí están Algunos ya Pues la verdad Estando afuera Se ven muchísimo mejor Como lo mencionaba Hace rato Deberían De meterle Un poquito más De mercadotecnia A sus productos Las marcas De Greenlight M2 Johnny Lighting Porque Pues la verdad Por eso les come El mandado Hot Wheels Porque con las tarjetas Pues es un arte Y en este caso Pues hay muchas Que nada más Dicen el nombre Del carro Tienen una imagen Muy simple Y la verdad Pues no No llaman la atención Pero ya estando Aquí afuera La neta Pues es que Se ven muy chidas Los carros Lucen bastante La neta Son carros Que pues Ya estando afuera Lucen bastante Las pinturas Los tampos Las piececitas Todo esto Que es diecast Que son la Que se supone Que es que están Más detallados Porque también A veces Esa es una pequeña No discusión Pero opiniones Entre coleccionistas Que dicen Que la verdad Hay veces Que Hot Wheels Se pasa O exageran O es más No es ni Hot Wheels A veces Es la misma gente Al momento De vender los carros Porque Pues un super Te cuesta 1200 pesos Y a lo mejor Uno de estos carritos Te cuesta 200 150 180 180 Y la verdad Pues trae Piezas movibles Trae Piezas Pegadas Están más Detallados Que algunos De los Hot Wheels Pero pues será La nostalgia Que se tiene Hacia esa marca La que hace Que se venda Entonces Pues con esto Nos retiramos Porque Ya es noche Hay que bañarse Hay que dormir Para ir al trabajo Y pues Síganos En una más De nuestras Emisiones De Destruyendo Carrita No verdad Es de ¿Cómo se llama Nuestro canal? Ánimo Viejón Fierro Pariente